¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineInFuryWoods Viendo un nuevo video de Minecraft Aquí en el que en viva En un nuevo episodio en el que lo dejamos aquí en el desierto Aquí mismo, aquí mismo lo dejamos Y en el cual tenemos que encontrar algo que no tengamos A ver chavales Estamos viendo que el desierto es muy grande Y pues sí, es mi primera vez en el desierto Lo encontramos en el anterior video Y quiero encontrar a ver si hay alguna Vamos a llamarlo Casita, ¿no? Hay casitas ya hechas En la cual dentro pues hay cosas Hay TNT Hay cofres Pues bueno, yo quiero encontrarlo ¿Vale? Quiero encontrarlo, que yo lo he visto en vídeo Lo he visto en vídeo Y quiero ver dónde se encuentra Eso, me voy a llevar esta arena No me la puedo llevar porque tengo millones de cosas Tengo millones de cosas Yo me debería hacer una mochila Y con esa mochila, pero claro, como tengo que ir a mi caza Y volver y no he ido El muro de roca tampoco es que yo lo quiera mucho ¿Sabes? Necesito mejor un poco de arena para hacer cristal Pero por aquí creo que estoy viendo algo Y vamos a ver qué es lo que se ve por aquí, ¿vale? Vale, me habéis dicho en los comentarios Que sí que los conejos dan algo Lo que pasa es que el que yo maté era muy pequeño Vale A ver Esto ¿Por qué es de diferente? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que yo aquí estoy viendo algo Que yo aquí estoy viendo algo De diferente color A ver que yo vea esto A ver, porque esto puede estar Enterrado Esto puede estar enterrado Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Esto me lo llevo Lo quito No, vale, esto es perfecto Vale, creo que está aquí, ¿eh? Creo que está aquí el edificio No sé cómo se llama ahora mismo O lo engañaría si lo dijera Pero bueno Vamos a ver Si lo encontramos Podemos entrar A ver Vale, yo creo que está aquí, ¿eh? Creo que está aquí el edificio Que estamos buscando Vale Vale, vale Que estoy viendo aquí ya Que aquí hay cosita interesante Creo que he encontrado El edificio que estaba buscando Bueno, no es un edificio Es como Una Dungeon Vale Vale Vamos a mirar por aquí Y a ver qué es lo que hay dentro Tengo ganas de ver Qué es lo que hay dentro Vale No tengo No Vale Perfecto La pala Me he quedado sin ella Por aquí Perfecto No sé cuánto de grande Puede ser hecho Qué dimensión puede tener Creo que son todas iguales Pero en el desierto Sé que había Vale Esto está aquí Perfecto Vale Estamos Estamos progresando, ¿eh? Estamos progresando Porque La entrada ¿Dónde la tiene esto? Quizás tenga la entrada por aquí What the fuck Vale Que esto puede ser Esto puede ser Súper grande, ¿eh? No sé por dónde Es la entrada Pero creo que está enterrada Creo que está enterrada Chavales Tendríamos que quitar Todo esto Voy a mirar por atrás A ver hasta dónde llega A ver hasta dónde llega Pero Hecho es eso Esto es la dungeon Que vale Que no sé el nombre Que quizás no sea dungeon Pero bueno Sabéis lo que estoy buscando, ¿no? Vosotros lo sabéis Yo lo sé Y es algo que en el desierto Ya ha construido Predeterminado A ver Vale Y perfecto Vale, perfecto Hacia allí Vale Perfecto Por aquí Vale Esto está Joder Esto está Esto está Muy Muy construido No me digas Que esto está Haciendo más payaso Vale Vale Por aquí ya no Está súper construido Esto, chavales Vale Vamos allá La cama la vamos a dejar ahí Porque para qué llevárnosla Si es que vamos a estar aquí Y por lo que veo Podemos estar bastante tiempo Voy a tener que hacer también Alguna pala Porque Mirad Vale Yo creo que Creo que es hecho A lo mejor me equivoco A lo mejor me equivoco Y esto es un material Que hay en el desierto Puede ser, ¿eh? Puede ser o no Se vale Sí, porque Aquí está hacia debajo A ver Podríamos entrar Y averiguarlo, ¿no? Podríamos entrar Y averiguarlo Vale Arena Lo he dejado por aquí Llevo la cama Voy a averiguar Qué es lo que hay aquí dentro Eso vale No me diga Que no hay nada No me diga Que esto Es arenica Y yo creía Que era una dungeon Y no lo es No me diga eso Vaya fail Vaya fail Y esto encima Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver Es que No sé si he hecho Arenica O es que Tiene la entrada Por aquí, ¿eh? Igualmente Voy a seguir buscando Es que no sé si he hecho Vale Vamos a mirar por aquí A ver Yo diría que es eso, ¿eh? No Es que aquí también está Es que aquí también está Y es lo mismo Vale Pues no No es lo que buscábamos No es lo que buscábamos Vaya fail Vaya fail Pero vamos Esto va a quedar todo grabado aquí Porque yo no me pongo A quitar Lo que es mentira Lo que es No, no, no Aquí todo en directo Si no lo encuentras No lo encuentras Si lo encuentras Ya lo has encontrado O sea Y yo creo que por el desierto Tiene que estar Que yo sepa Este es el bioma del desierto Así que vamos a seguir buscando A ver si lo encontramos Tampoco es un desierto muy grande Porque si estáis viendo No es muy grande Podríamos ir hacia allí Porque estamos en el filo Estamos en el filo ahora mismo Y podríamos coger por aquí Y a ver Pero es que por allí Es por donde hemos venido Yo creo que le pesa tanto el culo Que ya ni corre Vale Por allí es por donde hemos venido Mira un zombie ¿Pero qué te pasa? Esto es un zombie alga Un zombie alga Chaval Ven Te voy a ayudar a revivir Te voy a ayudar a morir Compañero ¿Qué me ha dado? Eh... Arenica Bueno voy a quitar arena Karen no lo puedo coger De todos lados ¿Dónde está lo que he cogido? Vale Lingote de oro Solamente uno ¡Ahí hay delfines! ¡Hay delfines! ¡Hay delfines! ¡Hay delfines! ¡Hay delfines! Vale Y aquí hay algo Cuidado con estas corrientes Que después no puedo salir ¿Eh? Cuidado con estas corrientes Que después no puedo salir Que en el primer episodio Y el segundo Morí ¡Mira! ¡Hola! Pero esto se puede Se puede hecho Adoptar o algo A ver Yo tengo por aquí una caña ¡Mira el delfines! ¿Cómo salta? ¡Mira cómo salta! ¡Cómo juega! A ver ¡Juega! ¡Qué campeón! ¡Mira! ¡Pero bueno! ¡Pero si! ¡Es un campeón! No te quiero hacer daño Lo que quiero ver Es que te voy a hacer No, no te quiero hacer daño No Perdona, pero no Te quiero hacer daño No te vayas A ver De hecho De alguna manera Se puede Adiestrar Pero no me lo voy a poder llevar ¡Porque me ataca! ¡Porque me ataca! A ver ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No sé qué es lo que me ha dado No De hecho no Fuera Vale ¿Qué es lo que me ha dado? Bacalao crudo Si yo lo que he matado Un delfín ¿Por qué me da bacalao crudo? No lo entiendo De verdad Cada vez entiendo menos este juego Cada vez Entiendo menos este juego Tengo panes Tengo filetes Vale Me llevo el pico Mato un delfín Y me da bacalao Me debería de dar carne de delfín ¿No? Pero no No Me ha dado un bacalao Venga El cactus me lo llevo Vamos a plantar la caza De cactus Vale A ver ¿Dónde puede estar? La cacita que voy buscando Estamos en el bioma del desierto Creo que por ahí hemos estado No es muy grande No es muy grande Pero puede estar enterrado Puede estar enterrado chavales Puede estar enterrado A ver Por aquí parece que no Por aquí están todas las marcas Vale Y aquí en el agua Creo que todo lo que me está marcando Son delfines Igualmente vamos a ir a verlos Vale Perfecto O delfines Sí Tortuga Tortuga Y la tortuga What the fuck Eh A ver A ver Con la tortuga No puedo hacer yo nada Pero es que me marca que hay más Vale Una tortuga aquí Por aquí hay peces A ver que hay más por aquí Vale Peces por aquí Peces hay bastante Y una tortuga Y una tortuga Pero claro La tortuga No le quiero hacer daño Porque es que vamos a coger Un caparazón Porque carne de tortuga No lo creo que me la den Creo que no le quiero hacer daño No Voy a intentar a ver Que es lo que Aparte de la tortuga A ver algo más por aquí Vale Estoy viendo algo Pero creo que es arena A ver un momentín Voy abajo Voy a bajar Nada Lo que hay es arena Arena y enredadera Arena y enredadera Vale Aparte de la tortuga No hay nada más Así que bueno Vamos a dejar la tortuga ahí A ver que es lo que Podemos hacer en otro episodio Con ella Y con el delfín Porque el delfín Lo He intentado de Domesticarlo Pero no No se puede domesticar Lo que he hecho Es que me den Bacalao crudo El bacalao crudo Yo no lo quiero Aquí quiero yo Un bacalao crudo Se puede comer Claro pero No No, no No mola No mola comerte un bacalao Después tiene mucha sed 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 Sedesita Vale Aquí que es lo que hay Vale Aquí ya comienza La selva Aquí comienza la selva Y se termina el desierto Quizás Haya otro bioma De desierto O puede entrar Por aquí Ya que estamos En el desierto Pero claro Aquí lo que vamos a encontrar Más materiales Más materiales Eh Minerales Pero Ya tenemos Aparte estamos En la capa C32 Diamantes Pues puede que haya Aquí también Puede que haya Pero Aquí hay un pequeño lago A ver Me dicen Que los conejos grandes Tiene que haber Lo que me han dado Es experiencia El conejo No da nada Me dijeron En los comentarios Que si Pero El conejo Pequeñito Son todos pequeñitos Son todos iguales Mira Hombre Ese es más pequeñito Que este Pero A ver Corre Eche 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 Ah Vale Me ha dado Como un pollo A ver Vale Me ha dado Vale Me ha dado algo Imagino que será carne De De conejo Que soltamos Soltamos Por ejemplo Esto Conejo crudo Vale Pues un conejo crudo No No voy a matar más Vale No voy a matar más Porque los conejos Están muy bonitos Y sueltos Y matar Por matar No Vale Vamos a mirar Por aquí Si vemos que no hay nada más Si lo que hay son minas Vale Que puedo bajar Por aquí mira La arenisca Que no la había visto anteriormente No la había visto yo ¿Veo caer algo? Es como nieve Parece que es nieve ¿no? Pero aquí afuera ¿Por qué no? ¿Y dentro sí? ¿Hace mucho frío o qué? Vale Aquí no hay nada más Aquí ni nada Hay arenisca Y poco más Vale Aquí debe de hacer mucho frío Porque como estáis viendo Se pone todo Resplandor El resplandor Vale Se vale Pues nada Vamos a intentar De De que esto Sea un poquito más interesante Porque no hemos encontrado Nada Vale A ver ¿Esto es rojo? Parece que son champiñones ¿no? Pues vamos a soltar La calabaza Por ejemplo Sí Por un champiñón rojo Calabaza tenemos en casa Pero champiñones rojos no Así que me lo voy a llevar Porque no tengo ni un champiñón rojo Vale Ya vendremos por el desierto Investigaremos un poquito Aquí me podría haber hecho yo Mi caza Mirad que zona más divertida Con el hueco ya hecho Y no me hubiera complicado Tanto en hacerla A todo el mundo le gustaría Una caza salvaje Y aquí se podría vivir Tranquilamente Mira Incluso hay lava Para quemar las cosas Aquí está la lava ¿Qué os parece? Bonito ¿no? Aquí me podría haber puesto yo Mi caza así Con vistas al mar Podría pescar Tendría los delfines al lado A lo mejor me cambio de caza Me lo tenéis que decir En los comentarios ¿Queréis que me cambie de caza? Si queréis que me cambie Pues me cambio Chavales Me cambio porque esto Puede ser divertido O tener dos casas Mira Hay ovejas también Lo que no veo Es caballo cerca Caballo así que no veo Pero Es decir que hay Tengo Un barco pirata En el que podemos mirar Si hubiera Un mapa del tesoro Creo que marqué Un barco pirata Que me estaba encontrando Por aquí No sé si era por aquí Por esta zona Y mira Tendría aquí la piscina Tendría aquí una piscina Chavales Tendría aquí una piscina Super olímpica Mira que piscina aquí Guau chaval Con vistas al mar Como la de los famosos Pones ahí tu caza arriba Aquí la piscina Con vistas al mar Yo la haría hecho Por ejemplo Aquí Guau Si nena Tengo una piscina En la playa Tienes una piscina En la playa No te hace falta Ni bañarte Tienes tu propia piscina Ahí Y venga Vale Y ve una flor azul Puede que me cambie De caza Eso vale Puede que me cambie De caza Vale No me la puedo llevar Porque tengo Mil historias Mil y una historias Para no dormir Vale Pues por aquí Ni nada Ahí veo que hay una mina Bastante grande En la cual No habría que cavar Porque Está aquí Ajá Interesante Entrar por esta mina Pero 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 A ver Que yo me iré A ver Que yo me iré Picos No tengo mucho A ver Si no me caigo Si me caigo Muero Lo sabéis ¿No? Vale Perfecto Hoy 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 Me la estoy jugando Me la estoy jugando Vale Ya desde aquí Quizás no muera Hierro El hierro Es importante La puerta Me la voy a llevar El champiñón rojo El champiñón rojo Me llevo el hierro Que lo necesito Más que el champiñón Vale Aunque para hacer pociones Después necesitaré Coger flores Y cositas Pero bueno Ahora mismo No la necesito Entonces Si no la necesito ¿Para qué la voy a tener? Vale Vamos por aquí Vale Perfecto Aquí hay más hierro Que lo voy a coger Thank you very much Vale Guay Y estamos en la capa 39 Yo quería que ¿Cómo que un zombie? Más hierro aquí Gracias Me llevo el hierrecito Para mí Vale Un zombie aquí Perfecto Mira cómo se ve el agua Chaval Mira cómo se ve el agua Vale Aquí más hierro Que me lo voy a llevar también Vale Este lagazo gratis No No me lo cobráis Vale Podría acabar hacia debajo Y encontrarme ahí Pues No sé lo que me podría encontrar Pero Le podríamos dar hacia debajo ¿Eh? Le podríamos dar hacia debajo En la 35 Voy Voy chavales Me la juego Me la juego Me la juego La venta Uy Quería que era lava Chaval Creía que era lava Vale Aquí está marcando ya ¿Dónde está la lava? Creo que aquí no hay lava Creo que aquí no hay lava Debe de estar cerca ¿Eh? Debe de estar cerca A ver ¿Qué es lo que encontramos por aquí? A ver Si yo veo gotear algo rojo Es que está arriba Tiene que estar cerca Chavales Me quedé sin pico Vale Tengo aquí otro Tranquilo 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 Aquí está la lava Aquí está la lava Vale Capa 10 Capa 10 Tenemos que subir Tenemos que subir Vale Y buscar dónde está Esa lava A ver Guay del Paraguay No hay por aquí ningún hueco La lava Debe de estar abajo ¿No? Vale Está aquí debajo Bien Y no me digáis que solamente Hay una parte Debe de haber un hueco ¿No? Vale Aquí está el hueco Vale 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 Perfecto Perfecto campeón Esto es lo que yo buscaba A ver si por aquí En la 16 Ya no vamos a encontrar Muchos diamantes Pero Quién sabe Como también diamantes Ya que estamos aquí En el desierto Quiero poner un caballo entero De diamantes Y hacerme una armadura De diamantes Full HD Pero bueno El huequecito que se ve aquí Tampoco es Muy grande ¿Sabes? En la 13 Bueno Sí En la 13 también puede haber diamantes ¿Por qué no? Aquí no está Vale Ábrete Yo creo que vamos a ir para la casa Vamos a terminar Dejando nuestra Aquí redstone Y cerca del redstone Suele estar el diamante Cerca del redstone Suele estar el diamante No sé si echará Si me quedaré sin pico O me matará la lava No lo sé Pero vamos a intentarlo Redstone para mí Redstone para ti Redstone para mí Y escucho la lava muy cerca Uy 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 Que veía ya el diamante cerca Digo ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí Que me lo llevo A ver Dios Dios Que sucio Dios Que sucio Dios Que sucio A ver Eh Come 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 No Ha muerto entre llamas ¿Cómo que entre llamas? Tu cama ya no está O se encuentra obstruida Pero a ver ¿Ha desaparecido todo? ¿Ha desaparecido todo? No me lo creo Vale Abrir el LAN Última muerte No, vale Perfecto Tengo cosas Tengo cosas Tengo cosas Tengo cosas Que por poco Madre mía Madre mía Vale Ponte esto Ponte esto Ponte esto Y aquí Vale Necesito coger La que he liado La que he liado Vaya azuto Me he llevado O sea, vale Vaya azutito Me he llevado Más divertido ¿Sabes? Vaya azutito Más divertido Me he llevado Vale Ponte esto Bien El hierro Ya lo tengo Vale De aquí ya no toco nada más No toco nada más Me voy Me voy para la caza Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Casa ¿Dónde está casa? Aquí Nos vamos Para la caza Y se acabó Porque es que esto es una locura Voy a poner a hacer el pollo El bacalao Que he matado a un delfín Para que me dé un bacalao El conejo crudo Que lo voy a dejar Ponía que mirar a mi libro de receta Voy a mirar el libro de receta A ver ¿Qué puedo hacer yo con un conejo? A ver Nada, ¿no? Con un conejo crudo ¿Qué se puede hacer con un conejo crudo? Un bloque de reston Vale Me lo voy a quedar Porque me mola el color Pero creo que Que no se puede hacer nada Con un conejo crudo, ¿no? Pone que mire mi libro de receta Conejo crudo Seguramente sea para una poción O algo Yo voy a poner el conejo crudo a cocer Y si lo necesito Pues voy al desierto, ¿vale? Por aquí El pan no se puede poner El trigo tampoco ¿Vale? Pues está todo puesto Ponemos la cama Para dormir Por ejemplo aquí Y voy a ir soltando mi cosita Que por ejemplo La comida la voy a soltar aquí El trigo también Para hacer un poquito de pan Ya en el próximo vídeo Intentaré de hacer pan Aquí tengo farolillos El cactus para ponerlo fuera También lo vamos a soltar aquí La tierra la tiraré Los diamantes Van Las esmeraldas Un nombre muy bonito Esmeralda Vale, aquí tenemos La mesa de cartografía La mesa de herrería Y también tengo El atril Bien La puerta de la Beto La puerta la quiero cambiar Pero me voy a poner He puesto la puerta al lado Es que Es que las cosas que me pasa a mí No le pasa a nadie Y tengo que poner también El hierro a cocer Vale Eh 27 de hierro Perfecto Eh Vale Voy a coger el as Para que no me diga Ifur tiene una Si no la ha utilizado Vale Aquí la puerta ¿Dónde? ¿Dónde está la puerta? Pongo unas cosas Vale, ahora sí Ahora no tengo que estar Dándole al botón Pero claro Tengo que cerrarla, ¿no? Antes también la tenía que cerrar Pero es que ahora la puedo cerrar así Vale Me ahorro el botón Es mucho mejor Es mucho mejor Quito el botón Es que una Anteriormente cuando yo entraba Eh No me dejaba Se hacía así y se cerraba Pues ahora no Ahora entro bien, tranquilo Y si quiero cerrar la puerta de la cierre Y si no la dejo abierta Me parece bastante bien Vale, por cierto Mis vacas Ahora me voy a tener que acostumbrar A cerrarla y abrirla Mi granja Vale La granja Vamos a intentar hacer un nuevo episodio Porque Aquí bastante huevecito Tengo que explotar A ver ¿Cuántos huevos tengo? A ver Yo tengo dos, ¿vale? Pero aquí en el gallinero Hay bastantes más Ja, ja Vale Aquí hay otro Y aquí hay dos más ¿Cuántos huevos tengo yo? 16 A ver si me decís en los comentarios De los 16 huevos ¿Cuántas gallinas O pollos Vale Salen A ver si sois capaces De decírmelo O de acertarlo Claro De acertarlo Porque yo hago así Y... Épale Vale Porque dice La llama La llama quiere que le de De comer ya La llama quiere que le de De comer Ahora le de 10 de comer ¿Vale? Pero primero van los pollos Este pollo Se ha escapado Pues muere Lo siento Aquí no se escapa nadie Venga, ahí Haced cositas bonitas Haced cositas bonitas Que nazcan nuevos pollitos A ver Pito, 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 pito Pito, pito, pito Pito, pito, pito Tomad 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 amor ¿Quién quiere amor? ¿Quién quiere amor? ¿Quién quiere amor? Ay, qué de gallinita Qué de gallinita Ah Vale Vale Están ahí Están creciendo con amor Están creciendo con amor Y ese me gusta bastante Vale Trigo tienen A ver Le voy a dar de comer a las vacas Y a los cerdos Por cierto Voy a sembrarlo Eso es Vale Perfecto Con el resto El resto lo quitamos de aquí Y lo cambiamos por la zanahoria Sembramos la zanahoria Y a él le damos de comer A nuestras vacas Y a nuestro cerdo A ver Cerditos A la llama La llama ha triunfado con ella Porque siempre mueren Siempre mueren Tomad cerditos Amor Tomad amor Tomad amor Ay, qué bonito los cerditos Ay, qué bonito Ay, 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 ay Tomad los cerditos Ahí está Qué bonito los cerditos Ahí está Qué bien Vale, mira Cada vez hay más, eh Cada vez hay más Cada vez comen más Hay más Quieren amor todos Vale Y para vosotros Tengo Trigo No preocuparos No preocuparos Que tengo trigo Mirad Os doy amor también Os doy amor No me digáis que no Soy buen Buen Granjero Granjero busco esposo A ver Vale Perfecto Por aquí Ahí está Comidita para todo, eh Repartírosla Tengo 14 de trigo A ver Poquito a poco Tranquilo Vale Cada vez Tengo más cerdo Mira qué de cerdo Ya han comido casi todo Faltaba uno Faltaba uno por ahí Y ya lo tenemos Comed Comed Hambrientos Que soy uno hambriento Ah Ya van creciendo aquí Ya van creciendo La sandía La calabaza Bien, bien, bien Falta todavía algunas Pero bueno Aquí tengo semillas De calabaza Vale Voy a sembrarla también Vale Las semillas de calabaza Por ejemplo Vamos a poner Le voy a dar un poco más de espacio ¿Vale? Le voy a dar un poco más de espacio Aquí Aquí Y aquí Vale Necesito una azada Me quedan 12 millas de calabaza Vale Esto está ahí bien Vale, perfecto Las calabazas las tenemos Así que tranquilo Nada, chavales Como estáis viendo Un nuevo episodio En el que he intentado De encontrar una Dungeon Creo que se llama Dungeon Pero no la he encontrado En el desierto Así que bueno Intentaremos encontrarla En otro episodio Y nada Decidme en los comentarios Que os parece el vídeo Nos vemos en el próximo episodio Dejad un gran like Y a ver si apoyamos A ver si superamos La meta de los 100 likes A ver si llegamos ¿Vale? Venga Un abrazo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!